Día de Gracias. Uno, dos, tres. Es el día de gracias. Vamos a celebrar. Sentamos en la mesa. Vamos a cantar. Pásame el pavo. Pavo, por favor. Pásame el pavo. Gracias, Señor. Pásame el pan. Pan, por favor. Pásame el pan. Gracias, Señor. Pásame las papas. Papas, por favor. Pásame las papas. Gracias, Señor. Es el día de gracias. Vamos a celebrar. Sentamos en la mesa. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar.